El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, visitó el lunes 29 de mayo la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, Chile, donde fue recibido por la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena. En la reunión, ambos personeros acordaron incrementar la cooperación y asistencia técnica bilateral, en especial en el área económica y energética. El primer ministro Rowley, quien se encuentra en visita oficial a Chile, estuvo acompañado por una delegación compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, Energía e Industrias Energéticas y de la oficina del primer ministro de Trinidad y Tobago. Durante el encuentro, las autoridades compartieron experiencias y puntos de vista con la secretaria ejecutiva de la CEPAL y los secretarios ejecutivos adjuntos del organismo, además de los directores de las divisiones de Desarrollo Económico, Comercio Internacional, Desarrollo Productivo y Empresarial, Recursos Naturales e Infraestructura y Estadística de esta Comisión Regional de las Naciones Unidas.